¡Las manos arriba de las pibas! Gracias por recibirnos. Ambas son dos genias que están hace mucho tiempo con este programa de recorrer la ciudad, de contar un poco lo técnico, la parte que no se conoce y nos dimos el gusto de venir a acompañarlas. Imagínense, para mí la mañana lo que es, ¿no? Imagínense. Una mañana divina. Una mañana. Bueno, acompañarlas en este recorrido que van a ser el primero y sobre todo, y fundamentalmente en esta época del año, en donde esta calle Ola Sábal se pone tan linda y tan divina y vinimos a visitarla. Bueno, ¿cómo es el tema del laburo de ustedes? ¿Cómo es su programa? ¿Y qué recorrido hacen, por supuesto, cada mes? Bueno, te contamos. El programa se llama Huellas de Mar del Plata. Depende de la dirección de adultos mayores de la municipalidad. Nosotros dos trabajamos en la municipalidad de la dirección hace muchos años. Y básicamente consiste en hacer itinerarios urbanos destinados a adultos mayores, que nos acompañan el último viernes de cada mes, pero enfocándonos en los aspectos históricos de cada barrio. Recuperar la impronta de cada barrio. Sus mitos, sus leyendas, los testimonios de los vecinos, la arquitectura, el patrimonio y la historia. No el aspecto turístico, sino el aspecto histórico de la ciudad. Me encanta que empiecen acá en Ola Sábal, ¿viste? Porque en este momento Ola Sábal es un... ¿Viste lo que es Ola Sábal, no? ¿Viste lo que es esta calle, no? Se pone espectacular, divina. Pero por supuesto que ustedes van a hacer un recorrido, son tratamundos, me recorren toda la ciudad. O sea, nosotros los vamos a acompañar acá porque, viste, que estamos en Navidad, pero el recorrido es inmenso. Es largo. Igual, bueno, son entre 15 y 20 cuadras, lo hacemos caminando siempre, huellas consisten en eso, en percibir y en disfrutar el barrio caminando. Este itinerario, que es el barrio del Oeste, siempre lo hacemos en diciembre porque la calle Ola Sábal está vestida de Navidad. Toda la parte patrimonial de Bustillos en la Plaza Colón lo hacemos en marzo, cuando está el monumento fallero. En el mes de enero, toda la cuestión patrimonial y costera, que incluye el Torreón del Monje, el Chateau Frontenac, Villa Normandí, Villa Blakier, con unas bellezas espectaculares para poder disfrutar e historias de vida muy atrapantes. Así que quien tenga ganas de caminar, conocer las ciudades de otro lugar, las historias de vida y la historia de nuestra ciudad de Mar del Plata, están todos invitados, aquellos que sean mayores de 55 años, bienvenidos. ¿Cómo se portan las pibas? ¡Unas genias! ¡Genias! Nosotros empezamos en el 2014 con este programa, nos fuimos a capacitar a Buenos Aires, a la DINAPAN, y a fin del 2014 comenzamos. Nos siguen en todos los itinerarios, son unas genias totales. Y una cosa que yo quiero destacar como marplatense, yo nací, me crié acá y siempre sentí que era una ciudad moderna, que no tenía historia. Y cuando vos haces este trabajo y percibís la ciudad de otra manera, te das cuenta del patrimonio, la riqueza y la historia que hay, y no se cuida el patrimonio. Hay que valorar y cuidar nuestro patrimonio, porque es de todos. Y otra cuestión, por ahí en tema de recuperar la imagen del adulto mayor desde otro lugar, del adulto mayor que es activo, que socializa, que participa, que tiene ganas de disfrutar y conocer y aprender cada vez más. Daniela, dos genias. ¿Vamos a hacer el recorrido? ¡Vamos todavía! Nos vamos con las pibas a recorrer Cayo de Azabal, ¡qué lindo! ¡Gracias!